Este es, sin duda, el mejor roast beef del mundo. O sea, os voy a explicar cómo se hace. Hay que gastarse la pasta, eso sí. Pero bueno, como hoy es San Esteban, día siguiente de Navidad, y que en mi tierra siempre es festivo, y que se hace como... Digamos que en mi tierra lo que se hace es una comida tradicional el día de Navidad, y pues el día de San Esteban se hace la cocina moderna, vamos a decir. No el tema tradicional, sino que cada uno hace un poco lo que quiere. En mi casa siempre se ha realizado este roast beef. Este roast beef está absolutamente por encima de cualquier restaurante. Quiero deciros que ningún restaurante lo hace con este tipo de carne, que no es más que solomillo de ternera. Eso es, bueno, una pieza entera de solomillo, kilo y medio más o menos. Le he quitado las puntas. Y lo he dejado macerando durante toda la noche. Desde ayer, día de Navidad, pues sobre las nueve de la noche, hice una maceración. Puse en esta bandeja, de este tamaño, un dedo más o menos de aceite, sin el solomillo. ¿Vale? Un dedo de aceite, quizás no llego a tanto, tres cuartos de dedo vamos a decir, un vaso y cuarto de tío Pepe, un zumo de limón exprimido y sal y pimienta. La sal y pimienta la eché tanto en el caldo, en el caldito que había preparado, como por encima del solomillo. Y lo he puesto con un papel film, con un film transparente, y lo he dejado macerando aquí fuera, que como veréis, la carne está ya no tan roja, sino que está como medio cocida. Aquí tenéis, ¿veis? Esta carne está ya medio cocida gracias a la maceración. Y veis cómo se ve, bueno, no sé si lo veis desde aquí, pero se ve la pimienta y la sal que le he echado por encima, esos puntitos negros. Entonces ahora, lo que voy a hacer es, bueno, pues hacerlo definitivamente ya, que se hace rápido y sale exquisito, de verdad. O sea, si os gusta la carne, tenéis que probar el roast beef alguna vez. Pero el roast beef de verdad, este es el auténtico, el de los grandes restaurantes, no el que suelen poner como roast beef, que no es más que un trozo de carne cortado, fino y poco hecho. Que no tiene nada que ver, nada que ver con lo que os voy a enseñar. ¿Vale? Esto es un plato verdaderamente de fiesta. Como acompañamiento del plato, he hecho unas patatas hervidas, sin más, agua, sal, y las patatas enteras, patatas Mona Lisa, eso sí, porque son unas patatas buenas para cocer, y acompañarán finalmente al roast beef. El acompañamiento de una patata hervidas con esta carne es exquisito y el mejor que pueda haber. ¿Vale? Yo os lo aconsejo. He echado aceite, aceite limpio, en esta sartén, no el de la maceración, ¿vale? Solo para llenar, digamos, que el fondo esté con aceite. ¿Vale? Y aquí ahora, lo que haré será, cuando esté caliente el aceite, poner el roast beef para dorarlo. De momento solo haré esto, y lo dejaré doradito. ¿Vale? Bueno, cuando está bien caliente, la... el fuego, vamos a ver, si lo echamos sin que salpique mucho, porque es uno de los problemas, de... del roast beef. Vamos, cualquier carne que tengamos así, a ver si cogiéndolo por los dos lados, lo consigo, así. Ahí está. Ya lo tenemos dentro. Habéis visto como salpicaba, hay que ir con cuidado, ¿eh? De momento, lo único que nos vamos a preocupar, es de doradlo. ¿Vale? Hay que hacer una buena lucha contra la bestia, ¿eh? Que lo separe. Esto es, el hombre contra la bestia. Y ya, como veis, voy limpiando, porque la salpicada que ha pegado, ha sido de escándalo, lo habéis notado, ¿eh? Tenéis que tener cuidado con eso, que no salpique encima, ¿eh? O sea, hay que llevar atuendo especial, porque salpica mucho, porque con la maceración que lleva, entre el limón, todo lo que lleva, pues, salpica. Esta es la verdad. Pero de verdad, ¿eh? Plato de fiesta, de fiesta y cuidado, hay que gastárselo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hay que gastárselo. 50 lereles, no te los quita nadie. Vamos, ya te lo digo. Más o menos esto, ahora lo vamos a tener unos, no sé, dorando, pues, cinco minutillos, ¿eh? Más o menos. Vais viendo cómo va, lo tendremos un rato de un lado, y luego le daremos la vuelta, ¿vale? Y siempre cuidado con el salpicar, le voy dando la vuelta, ¿lo veis? Y lo voy haciendo por todos lados. No sé si se ve, sí, se va yendo, se va yendo un poco. A ver, sí, ¿eh? ¿lo veis? Ahora, lo estoy haciendo por aquí. Bueno, cogeis la idea, ¿eh? Hay que irlo dorando de los cuatro lados. No es difícil, El plato no es difícil. Importante la maceración del día anterior, muy importante. Tenerlo, pues, desde la noche anterior, las nueve, las diez de la noche, y también, mientras lo vas macerando, le vas dando la vuelta. Es decir, cuando han pasado un par de horas, pues, lo empiezas a las ocho de la tarde, a las diez de la noche, le vuelves a dar una vueltecita, y si te acuestas a las once, le das otra vueltecita. Si te acuestas a las doce, mejor que mejor. Porque dos horas y dos horas. Y al día siguiente, cuando te levantas, le das un par de vueltecillas también. Se va cociendo en su propio jugo. No sé si veis ya que está más tostadito, pero bueno, la idea es que se vaya tostando por los cuatro lados. Y si veis que se va agarrando en el fondo de la cazuela, que lo tengáis, es importante hacerlo en cazuela, así grande, porque luego, cuando echemos el caldo, también salpicará mucho. Bueno, es importante, el problema es un poco el salpicar, de estas cosas. Si veis que se agarra aquí, digamos, como restos de carne, lo que sea, con el aceite, que se van quemando, si movéis un poco la carne aquí, no digo darle vuelta, solo moverla, quitáis el incrustado este que se va haciendo. ¿Vale? Bueno, ya lo tengo doradito, ahora, espero, aquí, y en el último momento, antes de comer, es el momento en que voy a echar mi caldo de maceración. ¿Vale? Y lo tendré como unos cinco o seis minutos, que vaya hirviendo todo, que cueza todo, y que el posible sabor del vino también reduzca el alcohol, en fin, que en cinco minutos lo tendremos hecho. Mirad qué pintita tiene, aún está a medio hacer, es decir, lo único que he hecho ha sido dorarlo. Ya habéis visto el caldito que ha ido haciendo el propio jugo de la carne, o sea, ahora falta, esto ha estado como cinco minutos dorando, de un lado, del otro, del otro y del otro. Y ahora, echaré la maceración y os enseño. Bueno, pues ahora ya, antes de comer, se echa el macerado aquí dentro y se cuece todo un poquito. ¿Veis? Estamos cociendo la carne, aquí, con todo el macerado y que vaya embebiéndose todo y conjugando todos los sabores. Y dentro de cinco minutos lo quitamos y está ya para servir. Plato, plato estrella. una vez que tenemos hecha la pieza nos toca cortar. Fijaros cómo se corta de bien. Esto es mantequilla pura. Mantequilla pura, querido. Y se va cortando todo así. Ya lo veis. ¿Verdad? Fijaros. Precioso, ¿eh? Precioso. ¿Lo veis? Pues así se corta todo. Y luego se echa la salsa por encima. Aquí tenemos ya la pieza cortada. Pondremos unas patatitas alrededor y echaremos la salsa por encima. Pues aquí lo tenéis. Plato terminado. Esto, bocata di papi e di cardinali, que decía mi madre.